¡Suscríbete! Bueno, muy buenos días para toda la comunidad en general. Nosotros venimos realizando un trabajo de conciencia ambiental con la comunidad. Vamos a habilitar estos espacios para que se pueda dar un trabajo de educación ambiental con los pasantes que tenemos en el área y vamos a hacer una especie de guardabosques para poder preservar y conservar este tan importante humedal que hace parte del plan de ordenamiento territorial. En el momento de la pandemia se tenía olvidado, pero ya vemos que se retoma nuevamente y hay una vigilancia que cuida la entrada y se preserva el humedal como tal. ¿Cuál es la disposición de la administración en lo que queda de este año? Bueno, nosotros tenemos pensado dentro de un cronograma o plan de acción que tenemos ya detallado que con el espacio que tenemos con los troperos que hacen parte de la administración municipal poder utilizar un día para que venga a seguirle haciendo mantenimiento a la humedal. Ese es el objetivo de que se amplíe este espacio no solo para la comunidad, sino para todo el sector aledaño donde vemos que está el Colegio César Pompeyo, está la Universidad Popular del César y ya empezamos desde hoy a formar esta parte de educación ambiental que es lo primero que vamos a empezar. Recuperación en cuanto a lo ambiental es la preocupación que tiene la misma comunidad. Es la nota que registramos en compañía de Néstor Alí Méndez para Noticias JM, Juan Alberto España.